Pausa activa con rimas. Dijo el sapo Baltazar, con un pie tienes que saltar. ¿Sabes qué quiere Don Gato? ¡Que te rías un buen rato! La gallina Cocoquita dice que abras la boquita. Dijo Toto el elefante a saltar para adelante. La pulguita y el piojo quieren que cierres los ojos. Dijo el león Don Tomás que camines para atrás. Quiere Doña Hormiga que te rasques la barriga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!